Si vosotros sois los inocentes, entonces ya me contaréis en el oscuro origen de tanta maldad ¿Dónde está, chico? ¿Quién será? ¿Serán los pobres o los currantes, los esquinales, la gripe tal vez? ¿Quizás bautistas o los anarquistas? ¿Será el tarot? ¿Será Internet? ¿Quién será? ¿Quién será? Políticos, el mundo solo es la refera ¿Quién será? ¿Quién será? Sinceros y desvividos por los demás Idelectuales de nuestro tiempo Tan solitarios que quiero vomitar Y los millonarios son mis preferidos Madres de Cancuna regalando el champán ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Abrazando al débil democrático y la verdad Oigan, señores, que alguien me explique Porque este mundo no se le puede ni mirar Si vosotros sois los inocentes ¿Quién será? ¿El chico? ¿Quién será? Enciendo la tele y ya no entiendo nada Oigo la radio y ya no entiendo nada Leo la prensa y ya no entiendo nada Escucho al presidente y ya no entiendo nada Pone cara inteligente pero yo no entiendo nada Hablo con la gente y ya no entiendo nada De verdad que lo intento pero no entiendo nada